En la política, mediante el storytelling, se crean narrativas donde la historia enamora a un electorado que se siente identificado con la historia y le corresponde con su voto. Se deben seguir varios pasos para este tipo de narrativa a saber. Se debe identificar el público con quien se quiere conectar. La historia a contar debe ser emocional, llegarle al corazón. Se tiene que establecer qué emoción percibirá el electorado en relación con el partido, el programa o la persona líder. La historia debe tener un planteamiento, un nudo narrativo y un desenlace. El storytelling debe contar con personajes con quienes la audiencia se sienta atraída y que simbolizarán la emoción o la idea fuerza de la narrativa de esta campaña.